La Concejalía de Educación informa sobre el proceso de admisión de alumnos en la Escuela Infantil Los Quijotes. Desde el pasado 1 de marzo se ha abierto el plazo para los solicitantes de nuevo ingreso, quienes deberán haber nacido antes del 1 de septiembre de 2021 o bien no tener cumplidos los tres años antes del 31 de diciembre de este año. Los interesados tendrán hasta el 25 de marzo para formalizar la inscripción, la cual en este caso irá acompañada de fotocopia completa de la última declaración del impuesto sobre la renta presentada o documento que certifique la no obligatoriedad de realizarla, fotocopia de los DNI de los padres, de la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores por cuenta ajena, en el caso de trabajadores autónomos fotocopia del último ingreso a cuenta efectuado, último recibo de alquiler o amortización de la vivienda habitual, en caso de desempleo certificado en el que se haga constar la prestación que se perciba, justificante actualizado de todos los miembros de la unidad familiar que perciban rentas y pensiones, en caso de familia numerosa fotocopia del título en vigor y en caso de niños con necesidades educativas especiales, los informes que lo acrediten. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica mediante la cumplimentación y el envío telemático de los formularios que estará disponible en la plataforma del Ayuntamiento de Campo de Criptana o de manera presencial en el registro de atención al ciudadano. Dicha solicitud deberá estar firmada por ambos progenitores o en su defecto deberá adjuntarse autorización firmada del otro progenitor que no sea el solicitante. Más información en la propia escuela infantil situada en la calle Guindalera 2 o en el teléfono 926 56 33 55.